Ah, para el documental, vale, vale, soy tu tío Bueno, tu email lo dice aquí en Junta Nice Bueno, estoy en Tunguan, supongo Fuera de coñas, me he quedado atrapado aquí No sé dónde estoy, no sé por dónde se sale Un speech de un minuto ¿Me podrías dejar escribir blanda a mí? Te has perdido la peli, te has perdido la peli Porque no tienes, es que no, mírate los horarios Que los tienes apuntados, te has hecho tres tablas Sexto día del festival El problema está, ¿y cuándo duermo? Con esto, la llevo No sé qué peli estoy firmando El verdadero festival son los amigos que hicimos en el camino ¿De quiénes son? Bien, bien, miso Bueno, pues ya he llegado al Adonoste Son las 8 y media, algo pasadas Así que, bueno, aquí estamos, el primer día Del 16 de septiembre Me voy al curso al que tengo modelo 77 Como podéis ver ya están, ya han puesto la alzombra roja por aquí Como os dije el otro día que ponían una alzombra roja Desde el María Cristina al Víctor y Eugenio Y bueno, ya lo han decorado todo Súper chulo Ahí con los cartelitos y todo El otro día estaba en obras Bueno, en obras Poniendo las mierdas estas Y ahora ya está puesta Pues ya está puesta la alzombra roja aquí también Tiene, bueno, tiene puesto el plastiquito este para que no se ensucia Y luego se ensucia en 0, en 2 segundos está ensucia Porque la gente se come hasta pipas dentro Pero de momento se mantiene seco ¡Suscríbete al canal! Bueno, me estoy probando a ver cómo se escucha el micrófono Que me compré un lavalier Y parece que se escucha bien, ¿no? Incluso mejor Pues nada, he salido de ver modelo 77 Que bueno, ya haré la crítica El micrófono petardía porque viene viento Eso ya es algo que no puedo controlar Y nada, ahora son las 11.40 Y a las 12.45 Tengo otra película en el Victoria Eugenia Así que tengo que ir hacia ahí Tengo unas pintas Entre el auricular que me tengo puesto Entre la acreditación En el lavalier En la cámara En la mochila En la bolsa del cinema Increíble, la verdad Me voy a ir al Lidl Que me estoy muriendo de hambre Estoy bajando al mercado de la brecha Porque aquí tenemos un Lidl Y me puedo pillar algo para comer Bueno, aparte de Lidl hay un montón de mercados Pero claro Ahora un salmón pues no me entra Pues la verdad que no sé que me va a apetecer Me pillaría un pan y un lomo o algo Tenía las 12.45 Pensaba que era las 12.25 Me parece que nos llegó A ver Los márgenes Pero bueno Si intentara Si no me dejan entrar Pues no se entra Pero Soy idiota Y me acabo de perder En los márgenes Me cago en la puta madre ¿Está grabando? Sí Ah, perfecto Esto me recuerda a mi serie Bueno, pues aquí estamos En el cinema al día Edición 70 Ah, para documentar Vale, vale Soy Lucía Nada, pues Hemos visto modelo 77 Nos ha gustado Hemos estado en la rueda de prensa Y con muchas ganas De ver pelis Gente Así que Un saludo Urko del futuro Cuando estés editando esto un pésico Te has perdido Te has perdido la peli Te has perdido la peli Porque no tiene Es que no Mírate los horarios Que los tienes apuntados Te has hecho tres tablas Tres tablas Y no has llegado a la peli Mírate los horarios Urko del futuro ¿Qué tal escuchar a la gente Hablar euskera? Que no, no estoy poco, ¿eh? ¿Sabes? Pero... Bien No, 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 no No, no, mucho Ya, tú has venido en pijama Prácticamente Pijama, he venido en outfit En outfit sexo Aquí recogí las entradas El primer día ¿Para ver este estacional? No Aunque lo que hice fue Empezar a pedirlos ahí Y era allí Y estuvo buscando en el fichero Y no lo encontraba Y me dijo No es aquí Es ahí Y hoy ya vine con Paul Y me dijo No es ahí Es ahí O sea que todos hacemos lo mismo Bueno, yo me ahorré Hacerme una pola Vale, suficiente Siguiente Quitados de medio Me he metido en un sitio Que no sé dónde estoy Quería grabar un rato Pero no sé de dónde estoy Entonces Pues no sé Podemos por ahí Fuera de coñas He venido a mear Pero fijaros El baño tan chulo Que tenemos aquí Y es que huele genial Yo no sé Pero lo raro es No hay nadie aquí Estoy en un sitio Que me han dicho Que podía pasar Para hacer Bueno, para trabajar He entrado a un salón Donde había una gente trabajando Pero como en plan Haciendo sus movidas En conjunto Una mesita En medio de la sala Y me he quedado Como Bueno Y me he ido Y luego Hay dos baños En cuestión de 20 metros Dos baños mixtos O sea No mixtos Sino de hombre Y mujer Como este de hombre Y otro de mujer Y luego hay otro De lo mismo Tengo que buscar otro sitio Para hacer la crítica Tengo que hacer la crítica De modelo 77 Y me he perdido En los márgenes Con Penelope Cruz Y Luis Tosar Estoy en el hotel El Mare Cristina Se me ve Nunca había estado en el hotel Nunca había entrado Y hay que decir Que lo tienen muy bien montado Para hacer las entrevistas Pero mira Si me pongo así Igual mejor ¿No? ¿De dónde viene el viento? De ahí Bueno eso Que te lo tienen muy bien montado Y Y nada Que ahora me pongo A hacer la crítica De De modelo 77 Que ya va siendo hora Bueno Acabo de ver Modelo 77 No sé si se me ve bien No sé Quería enseñar Eh ¿Dónde estoy? Realmente Este es el Victoria Eugenia Y esta es la Plaza Oquendo Que si habéis visto El vídeo anterior Que subí Del Cinemaldia Hablando de Las distintas Salas de cine Pues Lo reconoceréis Me acabo de fijar Que han puesto El póster de Rainbow Que yo Recuerde Antes O sea Ayer No estaba puesto Pero Bueno He estado con una señora De limpieza Que ha estado limpiando Las mesas Le he dado conversación Y mira Aquí tenemos una Esto de helados Está chulo Está guapo No sé si se puede abrir Se puede abrir Aquí tenemos El coche De cerdita Que es la película Inspirada en el corto Bueno, inspirada en el corto Es un remake del corto Dirigida por la misma persona Y protagonizada No sé si por la misma persona Eso ya no sé Eso ya no lo tengo claro Me parece Que es Igual sí Creo que sí Y el coche está súper guapo O sea Está A ver Está un poco sucio Ahora me está pasando Algo muy gracioso Que es Que no sé Por dónde he salido Yo juraría Que he salido por aquí La verdad Pero No No me deja Y por aquí Tampoco Pues No sé Fuera de coñas Me he quedado atrapado aquí Y no pudo entrar Esto no sé si yo he repado Pues nada Me he atrapado Que me he quedado aquí Y que no pudo entrar Pues no sé Por dónde Me dice que entre Tengo que dar la vuelta Joder Qué gracia me hace No sé No sé Dónde estoy No sé Por dónde se sale Hola Abarcao Artéptico ¿Has entrado por la puerta artificial? No he entrado por ahí Por la de lateral No sé O sea Que me he quedado Encerrado ahí En la Fuera A ver Perfecto Bueno Pues como experiencia Me ha gustado Yo no sé Qué cojones Ha pasado Que no me he enterado Que me han cerrado La puerta A la china La china Que os estaba comentando Que estaba limpiando Las mesas Y así Que le he dado conversación Pues al final Me ha sonreído Y yo creo que al sonreírme Era en plan Una sonrisa desafiante Como que Te voy a cerrar la puerta Y me lo ha cerrado Muy Muy gracias A la china Este pan Es Es el culpable De que yo no haya podido Entrar aquí A ver los márgenes En los márgenes Así que Me lo voy a comer entero Que se joda El puto pan Joder Me está haciendo una gracia Que la gente venga por aquí Paseándose A mirar los paisajes Y tal A mirar esto que es No sé qué Y luego empiezan a bajar por aquí Y ven que no hay Que no hay camino Y se dan la vuelta Me dan gracia y pena a la vez Bueno, este es el sitio Para la prensa Aquí Ahí Bueno, tenemos la radio Ahí está La SER Radio El sitio Donde se hacen las Ruedas de prensa Que ahora no hay nadie Porque ahora no toca Ruedas de prensa Pero Pero Bueno O sea Es un sitio que Lo he visto mil veces En la tele Bueno, en la tele Y en En YouTube Y en movidas así Pero nunca he estado aquí Entonces Eso es lo Lo curioso Y aquí En esta esquina Pensaba que era el traductor Pero no Es por donde se regulan Los audios Porque fíjate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hay 8 micros Hay que regularlos todos Y eso Pues ahora me voy a Me voy a ir a editar un poco Y no sé Mira, aquí se ponen los fotógrafos Aquí me pondría yo Grabando Qué plano me puedo coger Por aquí No es el sitio Más mágico Pero Está curioso Acabo de salir de la película De una noche Un año O un año Una noche No sé cómo es No me ha convencido No tengo tiempo Para nada No tengo tiempo Ni para hacer una Crítica Uy Vaya sitio Espérate Tengo aquí igual Guay Ya tengo sitio Para hacer la crítica Allá abajo Porque en menos de media hora Ya entro otra vez A ver otra peli Que esta vez Es Girasoles silvestres Con Ana Castillo No sé de qué va Espero que no sea tan pesada Como ha sido Esta de De una noche Un año Un año Una noche Se lo puede Pero entre qué ha sido En Francia Hacia mitad de la película Se han ido Los subtítulos De castellano Y la gente empezaba Se ha empezado A desquiciar Porque no saben inglés Se han quedado Los subtítulos Del inglés Pero los del castellano Se han ido Y hemos estado Como 15 20 minutos Sin Sin subtítulos En castellano Solo en inglés A ver La gente también Se pone Histérica Por todo Luego lo han solucinado Y la gente diciendo Joder Ya era hora Ya era hora Hemos estado Tanto tiempo Joder Vaya mis putos inútiles Hombre a ver Yo entiendo Que si A ver Si que es verdad Que han tardado bastante Pero un fallo así No es fácil de solucionar Que tienen que hacer Parar la proyección Y ponerlos Que es lo que han hecho Al final Era una sesión Solamente para críticos El de ahora También va a ser así Y el siguiente Que es Don't worry darling También No me ha gustado Nada la experiencia Con los críticos En verdad Os lo voy a ser sincero Me parece gente Súper prepotente Yo no me he considerado crítico Para nada Yo soy un tío Que le gusta el cine Y estoy haciendo vídeos Pero la gente Que se dedica a esto A ver Pues a algo Tienes que dedicar Si tuviese un poco más de tiempo Me pondría ahí En las escaleras Podría poner el trípode En las escaleras Y grabarme La revivo ahí Perfectamente A ver Aquí tenemos una fuente Pero no creo yo Que moleste demasiado A ver Si yo por ejemplo Me pongo aquí esto Y me pongo aquí A hacer la crítica A ver Que es un plano Un poco raro Obviamente centrado Pero yo creo Que no queda mal Bueno Pues me he encontrado Un sitio Muy bonito Esto No sé Realmente qué es Es algo de Algo de políticos Digamos Mira Tenemos una ventanita Hombre Estaría chulísimo Podría hacer ahí Una review No me jodas Joder Me estoy muriendo de hambre A ver si encuentro un banquito Tengo 15 minutos A ver Tampoco Hay que ir Con una antelación De la hostia Porque luego encima Empiezan tarde Me voy a comerme Unas galletitas Y vamos a ir A ver girasoles Silvestres Y me ha gustado bastante También es verdad Que se me ha hecho Como que en vez de que durase una hora Me ha parecido que duraba Tres horas Pero bien O sea Me ha molado la película Y es una película Pequeña Pero es pequeña Dentro de su De su género De estas películas españolas De trama Familiar y tal Está muy guay Porque consigue hacer algo distinto Está dividida como en tres partes Y me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Y los personajes Todos están Super bien Definidos Ahora ya se nota que es de noche Porque anda poca gente por aquí Esto Antes de día Estaba petado de gente Ahora en cambio No andan ni coches Qué guapo Que es como que Si no hubiese agua Hay una nada infinita No se ve el horizonte Bueno A pesar de que el primer día Ha sido un poco caos Porque lo ha sido O sea Al principio casi pierdo el bus He salido corriendo He llegado Corriendo Mojado Porque encima llovía Y bueno Ha sido mi mejor Inicio de festival Pero No he estado mal O sea Me han visto tres pelis Y ahora me he faltado la cuarta Y en general Buenas películas O sea No Joder En verdad El box del Movistar Está guapo Con esos LEDs Buah Está guapísimo Esto está guapo Esto con luces Estas aquí que han puesto Está guapo Voy a ir a comerme algo Porque no he comido nada En todo el día Antes hemos estado ahí Es que El lujo Tío El lujo Aquí está el coche Cochambroso Pues a estas horas Ya son las 10 Ya está todo Prácticamente cerrado Ahora están Bueno Ahora se hacen las fiestas Y tal Pero bueno Yo me voy a ver una peli Esta pantalla También está apagada Ya Todo va apagado Me voy para el Cursal A ver El Suplente Una película argentina Y a ver que tal está Ayer fue la cala de inauguración No pude estar en la alfombra roja Porque estaba viendo ¿Qué estaba viendo? Estaba viendo a Ana Castillo En girasoles silvestres Don't worry darling Vaya mierdón de peli En cuestión de nada Un par de años Estaré yo por aquí Pasando por la alfombra roja Pero fijísimo Esto es el Cinemaldi Plaza Aquí es donde se pillan Las entradas Y todas las movidas Si los quieres en físico Claro Yo como en físico No manejo nada Solamente la cámara Pues no lo necesito Pero también hay wifi Así que Voy a entrar Aquí estoy Chupando wifi Me acabo de ver El Suplente Y es una película Muy entretenida Tiene comedia buena Está guay Me lo he pasado bastante bien El público también Ha reaccionado muy bien He salido de Rainbow No está pericia Se va a estrenar en Netflix Dentro de nada Me estoy comiendo Todo el humo del autobús Dirigida por Paco León Y protagonizada por Por una chica Que no sé Igual es cantante Y luego tenemos A Carmen Machi A Carmen Maura Y ahora Y ahora Me dirijo al principal Para ver Argentina 1985 La tercera peli ya Tengo un poquito de tiempo Son las 7 y 12 Y a las 7 y media Tengo otra película En los cines Príncipe Ahora acabo de salir Del principal No estoy grabando mucho hoy Porque es que no tengo tiempo O sea realmente Tengo una película Tengo media hora Y tengo otra película O sea que no No puedo Estar grabando constantemente Hoy es sábado Bueno me ha costado Pero al final estoy aquí Haciendo la crítica Me he montado este set Que no sé si queda bonito Feo Se me ha ocurrido antes Mientras estaba Yendo de cine a cine Y he dicho Voy a poner periódicos Del cine mal día Y bueno oye Tampoco queda tan mal Tampoco queda tan mal Y termino el día Viendo asbestas De Sor Goyan Ha estado bien Al principio igual Me estaba durmiendo un poco Pero bueno Luego ya le he cogido el ritmo He empezado a comer regalices Y ya Bueno me he metido en la historia He hecho de menos A Sor Goyan de antes Cuando hacía el reino Que Dios nos perdone Humor negro Que en esta película También tiene Un toque así Pero no tanto como antes Acabo de bajarme del autobús Acabo de bajarme del autobús Me dirijo al Cursal Para ver la película Sulo Una película española Es el cuarto día ya Estamos en el ecuador Del festival Me encuentro cansado Pero tampoco tanto Ahora lo que sí tengo Es ganas de cagar Ayer y antes de ayer No tuve mucho tiempo para hablar Bueno ahora De hecho no me he puesto el micrófono Porque Porque bueno Me da pereza ponérmelo Solo para esto Y luego quitarmelo Así que Bueno A ver que tal está esta película Pero bueno Lo que me interesa ahora es Que me ha llegado el mail Que dice Cual es la película sorpresa De este año Y es nada más y nada menos Que Blonde Con Ana de Armas Y voy a hacer Todo lo posible Para conseguir una entrevista O al menos Que me saque una foto con ella O lo que sea Así que ahora me voy a ver La pelista en euskera Que el día es una lene kaita La pelista en euskera Bueno estaba en la alfombra roja Del Cursal Esperando A los actuales de Suro Pero viendo que no llegaban Me he venido aquí Al Victorio de Eugenia Porque también hay una alfombra roja A las 7 Ya son las 7 y 5 Y no han llegado todavía Pero bueno Aquí pasan los del Innocent Y siendo la película Que más me ha gustado Hasta el momento del festival Pues habrá que verlo Luis Luis Una foto Muy buena peli Gracias Vale, gracias ¿No es bien una foto? Gracias Muy buena peli Pues ya está Ricardo, Ricardo Una fotito Gracias Muy buena película Me la vi el otro día Y muy guapa Sí, claro Por supuesto Como no Gracias Muy bien Encantado Un día más Hoy he dormido solamente 5 horas Me tocan 4 pelis Puede que hoy sea el día En el que me duerma en el cine Esperemos que no Pero puede ser Que sí Me voy hacia el Cruzal A ver una película En Neus... No Cifi Me voy a ver Cifi Y me estoy cagando también Y me voy a ver Cifi Y me voy a ver Cifi Música Confianza, me estoy comiendo un helado Me he pillado en la mejor heladería Sé que no estoy haciendo muchos vídeos Pero es que no me da el tiempo Pero bueno, es que para estar yo mirando a la cámara hablando Y diciendo nada Pues para eso no voy a hacer nada Hoy he dormido como 5 horas solamente Y a las 9 me he visto la película Zizi Y me ha gustado, es el primer largometraje Del director No, creo que hay dos directores Lo que no sabía era que era francesa De repente cuando han empezado en francés digo Pensaba que era en inglés o no sé qué pensaba Luego ha venido Kronenberg Y luego he ido a ver La Maternal Que está bastante guay Bueno, está muy guay Y luego Porno Melancolía Que esa, hostia, es arriesgada Porque se le ve todo al protagonista Y bueno, a todo el reparto se le ve todo Al final ha habido documentarios De gente diciendo Joder, toda la famita no le habrá gustado mucho Y ahora me he comprado este helado Para, yo que sé Para darme un capricho, ¿sabes? Porque no estoy comiendo nada Y ahora me voy a Trueba A ver Cerdita Voy a intentar grabar en Trueba Porque no he ido a ver ninguna película en Trueba Así que Veamos la sala como es A ver si voy a llegar Me quedan 10 minutos Ah, yo creo que sí, está ahí Yo voy a salir en Mara Cristina Acaba de salir Eduardo Casanova Y le iba a pedir una foto Pero O un vídeo Pero Ha empezado a sacarse fotos con gente Y me ha dado bastante pereza La verdad Bueno, se ha salido de beber Cerdita Y esta A mí me ha gustado Tiene a Carmen Macchi Que le mete un tono de comedia Genial Tiene mucha comedia Y eso Bueno, a algunos no les gustará tanto Porque el Bueno, el corto original Era drama puro Y aquí Sí que le meten comedia Incluso a la protagonista ya Pues ya que sé Cosas como en plan Que se tropieza y tal Humor un poco Y ahora me voy Para el Esto Para la estación de bus Porque tengo el bus ahora Y luego llego a casa Y tengo que editar El vídeo para cine Para una página Que estoy haciendo Vlogs diarios Del festival En euskera Y luego aparte Tengo que grabarme Como Tengo pendiente grabarme 6 críticas Pero me quiero grabar Como 3 o 4 hoy Para subirlos también Porque si no Se me van a acumular Porque mañana tengo 5 películas Pero claro El problema está ¿Y cuándo duermo? Hablemos pues Hoy De Cerdita Bueno Son las 8 50 De la mañana Hoy Puede que sea El día en el que Me Duerma Porque De verdad que He dormido Entre 4 Y 4 horas y media O sea que no Yo creo que voy a caer Tenemos que Hoy El reto de hoy Es encontrar algo Con lo que poder Entretenerme Mientras dura la película O Red Bull Una Coca-Cola O algo Porque si no No Lo veo imposible No hay ni un alma Por la calle Se nota que No son horas No son horas A ver si en el cruzal También voy a estar solo Entonces ya sí que sí Que me voy a dormir Pero tranquilamente Incluso roncando Ahora es buena hora Para encontrarme Con Algo famoso Que haya salido A desayunar Algún actor A ver si hay suerte Y en el cruzal O así No tiene pinta Seguramente estarán aquí Durmiendo O sea que Sexto día del festival Hoy ya no me encuentro Con fuerzas de nada Tengo 5 películas Y no sé realmente Lo que voy a hacer Tengo alfombra roja Pero como si No estuviese Lo que voy a hacer es Entrar a los baños Bueno voy a ir a chupar wifi Y ya está Hacer tiempo Porque tengo que Media hora todavía Joder me he tenido que meter Aquí dentro Porque no sabéis El frío que hace ahí fuera Y estoy con estos carteles Que dan un calorcito Increíble Y claro Me he venido Con pantalón corto Y calcetines Hasta las rodillas Pero No sirve Me he encontrado Este otro sitio Aquí puedo estar Calentito Sentado Con mesa Incluso Tengo enchufes Estoy descubriendo cositas No sé realmente Si puedo estar aquí Pero hasta que Alguien me eche Vista la consagración De primavera Me están gustando Muchas películas No sé que está pasando Que menos Quitando un par Así Las demás Me están gustando Y no gustar En plan Si vale Pasa ole No no Gustar Con ganas Joga a cines principio Tengo tres películas aquí He tenido dos En el cruzal El último del cruzal Ha sido Los reyes del mundo Que no me ha gustado En nada Me estaba durmiendo Al final He cogido un chicle Y luego he venido Corriendo hacia Príncipe Porque Me he visto la nueva De CSQI Está dividido Como en fascículos En seis partes Y no me he dormido En esta Ahora tengo Living Y luego para terminar Tengo el documental De TMC De bollero Estoy comiendo Y estoy andando Hay que hacer un poco De deporte Porque No se está todo el día Ahí metido En el cine Pues hombre Es muy sano Tampoco creo que es Muchas gracias Muchas gracias a todos Y a todos por venir No vamos a hablar mucho Hablan de Carlos Lurí El crítico Yo creo que del crítico Podemos hablar después Y sobre todo No más bien Y para nosotros Supone Es muy importante Estar aquí en San Sebastián Porque como veréis En el documental Una parte del documental Transcurre aquí Así que le vamos a agradecer También al festival Bueno pues Quinto día superado Aquí estoy esperando Al autobús A ver si llega A ver si no lo pierdo Y a ver si quepo Porque hay una cola Protente Y bueno He estado con Carlos Bollero El crítico Después de ver el documental Que he salido de la sala Antes del coloquio Porque Pues eso Por el tema del bus Y le he dicho ¿Qué? ¿Una foto? Y sí Nos hemos sacado la foto Estaba hablando un poco Y bueno Le he dicho Como me llamaba Seguramente Ya se le habrá olvidado Pero guay Un tío majo Un tío que Ha tenido una vida Llena de excesos Como se ve En el documental Y nada Otro día más En tanto discurso En tanto historia En tanto ficción Eh Bueno pues hoy he dormido Siete horas y media O así Estoy contento Y me he visto Dos pelis De momento Me ha tocado ver Esta era Loreto Mauleón Me la he cruzado ahora otra vez El otro día también la vi He estado con Sorogoyen Bueno como os estaba contando Que me he cruzado a Sorogoyen Antes de salir Al salir del Cursal Y le he dicho Que si Rentaba despertarse a las 6 de la mañana Para ver Apagón Aquí a las 8 y media Y me ha dicho que no Así que No sé si Quedarme editando Y grabando críticas O venirme a ver una peli Depende cuando termine hoy Y todo lo que va adelante Pero en principio Yo creo que voy Voy a tirar A no venir Porque luego Mañana tengo Marlow Blond Y Blond Terminaré A la una y pico De la mañana Así que Llegaré a casa Como a las 2 Y no voy a tener tiempo Para nada Esto se va bien Si no Ahora voy a hacerme Tengo que hacer una entrevista A un Director ¿Cómo era? Era Aitor Así era el Tuna El director Así era el Tuna Así que Bueno Después estamos Bueno Twin Melodies Esekin Junta Anais Kaixo Kaixo Un saludo Supongo Eta Bueno ¿Zer película O ikusi Tuzgue Cinema Dijon? Bueno Guna de O ikusi Rainbow Zaterotze Un saludo Negó El lagún Meenda Así que Reis Un saludo Agua Guna de Un saludo ¿Pero? Se nos Tienes ¿El Niko? ¿Niko un do? Un do? ¿Ain? ¿Ain? ¿Es ese personaje? ¿Eso en Laguna? Eh Tengo Disfrazada Otra vez Te la tereotze Instagram Neco Bye Nayara ¿Qué es la historia Necesaria ¿Qué es la historia? No está diciendo Maño ¿Qué es la historia Que es la historia osos ¿Qué es la historia La historia La chiquita también como sociedad La chiquita no solo hago una señal Te animo a hacer una gente y me gusta Me gusta hacer un premio Y me gusta hacer un premio Directore hago un niño y la haré Película una, Mateo, así que... La actora en vato, Ana de Armas, la actora Me han dicho chita, hasta que te guste con la duda que sube Bye Yo siempre he comparado a rodar con... Ojo, ahí Así que... Uy, perdón Uy, perdón Ya lo has roto Ya lo has roto La de blanco Siempre rojo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Adiós, Ana Adiós Volverás, volverás Una con Verónica Una con Verónica Buenas días, venga Chicas, aquí por favor también ¿Cuántas horas has dormido hoy? Eh... Cuatro Bueno Cuatro y media, creo Ah, bueno, bueno Casi cinco Y hoy... Seis ¡Ey! Seis Yo hoy he dormido seis horas ¡Olé! Ayer cuatro ¿Tú? Cinco, yo creo Cinco ¿Cuál es la media? La media son... Cinco horas Un poquito menos que ya Igual cuatro y media Sí, por ahí anda ¿De media cuántas al día? Al día tres De media La última que habéis visto Pim, pam, rápido, rápido Triangle of sadness de Robert Oslo No, rápido, rápido, rápido El documental de David Bowie El documental de David Bowie El documental de David Bowie Eh... Actor favorito que habéis visto aquí en... Tal Hostia Que habéis visto... Presencialmente Ah... Eh... Actor que habéis visto... Bueno, diría que... Ah, al de suro Vale Es que no sé Yo ayer estuve con Cronenberg Ese puto amo Ya está Ante todas las dudas... Cronenberg Y peli No... Eh... Asbestos Sí... Bueno, yo no tengo así ninguna favoritísima Pero asbestos me gustó mucho No es así súper favorita Vale ¿Y la peor? Eh... A Human Position Una cosa muy lenta de 120... De... De 1 hora y 20 Que no recomiendo para absolutamente nada Yo he visto una... Coreana... World Cup La de... Ah, ya La basura Bueno... Pues ya me he visto todas las pelis de hoy Acabo de verme la de Ñarritu Bardo Y... Me ha sorprendido Pero no sé... O sea, me ha gustado Pero no sé cuánto me ha gustado O sea, es una peli rara Tiene escenas muy chulas Y... Mañana tengo a Pagan unas 8 y media Pero estoy pensando en cancelarla Aunque ahora... Me veo con fuerzas para... Para venir No estoy seguro todavía Bueno... Hoy toca hablar... Hola... Bueno... Hoy toca hablar... De lo nuevo... De... Ñarritu... Bardo Me he venido un poco más tarde O sea, a las 2 Porque... Venían a de armas a las 2 Pero me han dicho que... Ahora llega a las 4 Bueno, mientras espero a que llegan a... De armas Me voy al FNA Para comprarme... Un Blu-ray Para que me firmen a Castillo Y otra para el director... Dominic Bueno, ya me he pillado algunas... Algunos Blu-rays Y ahora me voy al Mar y Cristina A ver si llega a Ana de Armas Antes de que empiece... La película de Cronenberg Que es a las 4 Son las 3 y 4 Son las 3 y 4 Bueno, ahora pasa por aquí Ñarritu Y soy gilipollas Y no me he comprado... Ningún Blu-ray de... De Ñarritu Ni el Renacido Ni... Ni Birdman Ni hostias Soy idiota El Segurata está quedando un hype Le está diciendo a todo el mundo Que pasa por aquí Ana de Armas Vergochas que se llevan a llevar Cuando vean a Ana de Armas Dirán... Joder, ya da... ¿Cómo ha desmejorado, no? He jugado a unos irresponsables A cargo de una firma No son capaces de pedirle nada a nadie Pero... Pero bueno, yo me piro ¿Es el de Blond, coño? ¿Es el mismo? Este es el de Blond Claro, por eso lo he pillado Por eso lo trajo Para que se firme ¿Y por qué no te lo firma Andrew y Domino? Porque tengo más Luego le cambio y ya está Bueno, bueno, bueno ¿Cuántos los registres? Me he pillado dos de casa Y tres que me he comprado ahora Ah, ya Oh, hijo de puta Jajajaja Bien Bueno, ese es... Eso es mañana Nos lo traemos ahora Y si nos lo firmas Pues lo compramos ¿Te gustó la película? Me gusta mucho, la verdad Sí ¿Te gusta más que la original? Porque a mí, ojo, eh Eh... Buah... No creo, pero... Lo suficiente para pensármelo dos veces, eh Sí, eh Pues me voy corriendo hacia Coronenberg Los he dejado con el Blu-ray Espero que la vuelta esté firmado Mmm... No sé, no me ha convencido demasiado Porque... Para cuando ha terminado la película Como que le faltaba algo O sea, ha terminado demasiado rápido Aunque se me ha hecho un poco larga también Mucho diálogo, sobre todo Y... no sé Ha terminado y pero ya Si le falta media película todavía Pero no para bien Si no para mal Y... no para mal No para mal No para mal Pero... ¿Qué pasa por Marcos? Te acompañe Que te acompañe ¿Te hay Mira, mira, mira. Si no tengo prisa realmente, a mí. Hoy no tengo prisa. Súper mona y súper simpática, Bárbara, que eso es lo más importante. Bueno, el último día del festival y el objetivo de hoy es encontrar a Ana de Armas y bueno, que me saque una foto o una firma o lo que sea. Lo que sí, ayer vine sin algunos blu-rays y hoy se me ha olvidado el rotulador. O sea que ahora tengo que ir a comprarlo. Vale, ya tengo rotulador. Me han hecho bastante pocas preguntas acerca de la película. Me han preguntado más sobre otros proyectos de Liam Neeson y tal. Me han preguntado también por qué, a ver qué sintió cuando le propusieron hacer el último capítulo de Obi-Wan Kenobi. Que me aparece él. Y dijo que al principio no quería, pero al final replanteando se lo dijo, venga, vas, para adelante. Dian, ¿la foto? Dian, por favor. 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 Va mucho, eso por un lado. Sí, tiene muchísima prisa. ¿A dónde me llevan? ¿A dónde reciben? ¿A dónde reciben? Pues tenemos que ir viendo, señores. ¿Ana? Sí, más 4. Muchas gracias, estoy muy desculpada. Tenemos más press que hacer. ¿Alguna firma? Comentadme un poco cómo habéis visto el festival. ¿Háis venido más veces? Sí, yo tres. Y estos... La primera. ¿Qué os ha parecido? ¿La mejor peli? Los Reyes del Mundo, claramente. Yo diría Wokka. Me pareció Crash y la peor. ¡No! ¿Y la peor? A human position. Bueno, a human position. Bueno, la consagración de la primavera. Bueno, bueno, bueno. No sé si Liam Neeson se le dice, pero Marlow. Se lo voy a decir, ¿eh? Se lo voy a decir. Y bueno, pues comentadnos. Marlow fue una puta mierda. Decide algo. El verdadero festival son los amigos que hicimos en el camino. ¿Y quiénes son? Él, porque es el hijo que no conocíamos. Liam Neeson. Ana. Pues que se han ido ya. Ana de Armas. Bueno, nada. Película Ederra. Oh, baño señ. Los Reyes del Mundo. ¿Qué le has dicho a Ana de Armas? No sé, tenía curiosidad por saber si ella se ha preguntado, que yo entiendo que se lo ha preguntado a sí misma durante el proceso, de si le hubiera gustado a ella Marilyn Monroe, que es la que interpreta en la película, en Blond, se le hubiera molado. ¿Y te ha respondido? Me ha respondido. O sea, ha tenido elegancia a la hora de responder. ¿Pero qué te ha respondido? Bueno, que es difícil, que no puede, porque se puede malinterpretar fácilmente lo que pueda decir, pero que hay una verdad y que, bueno, que se intuye lo que ella piensa. ¿Habéis conseguido algo? Sí. A ver. Es que lo he enrollado, pero es lo mejor. Los Grupies de Ana de Armas. Ana de Armas, tú puedes tener ese papel. Oh. Oh. ¿Por cuánto lo vas a vender? Un riñón. ¿Un riñón? Sí, es que me hace falta uno. ¿Te falta uno? Colecciono. Ah. ¿Lo usaste para venir a España? También, sí. Esto es El Conquistador del Fin del Mundo. Vale, la cosa es que los dos quieren escribir sobre Blond. Ok. Vamos a pelear a ver a quién le ha gustado más Blond. ¿Cuál es mi motivación? Eso es. ¿Cuál es tu motivación y por qué tienes que escribir tú Blond? Ok. Un speech de un minuto. Empieza ya. Ok, Lucia, ¿me podrías dejar escribir Blond a mí? Ha ido directo. Un speech de un minuto. Yo te puedo dar pruebas. Yo puedo hablar de muchas cosas sobre Blond. Puedo hablar de la sexualización de la mujer, como mujer que soy. Puedo hablar del personaje de Marilyn Monroe. Puedo hablar... Por Marilyn, ¿qué es? Por Marilyn que soy. Espero que no y nunca. Puedo hablar de la adaptación. Porque es una adaptación, no deja de ser una adaptación de un libro. Puedo hablar del color... Mira, yo no te voy a decir ese tipo de mamadas. Yo no te voy a decir pendejadas. Yo no te voy a decir esas mamadas que está diciendo Lucía. Yo te lo digo simple y claro. Yo puedo ser una mejor crítica de Blond. Así te lo dejo. ¿Pero qué? Justificación. 9.5 de 10. Vale, ¿nota? A la nota no importa. La nota es una puta mierda. No contesto a tu pregunta, ¿eh? No contesto a tu pregunta. Yo creo que solo por eso me la quedo yo. ¿Quién escriba antes? Que se ha visto 50 pelis... Bueno, igual más. Pero 50 días yendo al cine. Fueron 52. Ah, perdón. En el cumpleaños del camarógrafo fuimos a dos. Ojito. ¿Has visto 52 en el cine? ¿Qué? Sí. 50 días seguidos en el cine. Vale. ¿Y en casa has visto más pelis? Un par. Un par, sí. O sea que serían 54. Algo así que te... Tampoco fueron tantas, ¿eh? La mayoría fueron... ¿Cuántos cines has recorrido? Fueron unos 5, diría yo. Sobre todo en Cibeles. Cibeles de cine y los Golem fueron los que más fui. Vale. ¿Y lo que importa? ¿Cuánto te has gastado? Menos lo que esperas porque a Cibeles iba gratis. ¿Una media? No tengo ni puta idea, la verdad. ¿8 euros cada peli o así? No, porque a los Golem me iba por 5.50. Oh. La única que me gasté 8 euros fue... Fui a ver Noob, a LiveX. ¿En... ¿Quiénes bolis? Fue casi la chingada, fui a Parque Sur. ¡Noob, a LiveX! ¡Noob, a LiveX! Ana, foto! ¿No hacéis en una causa? Pasó que es que haces un genérico, ¿verdad? No pasa nada. En los actuales y tal. ¿Hadú? ¿Sertimental? ¡Pum! Vale. Láudas que le haces por YouTube, ni que usted la haces. Si eso va a ti, para que la enseñe yo, va a usarla... ...al menos va a bueno. Grabando como que no me está... como que no tiene nada. El bar, el bar, ¿me firmas? ¿Me acabo con esto? ¿Me firmas? ¿Me firmas? Gracias. ¿Cómo te llamas? Urco. 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 ¿Qué peli estoy firmando? ¿Padrino? Era otra. ¿Me está grabando? No, 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 no. Bueno, y de aquí me despido, espero que os haya gustado el documental o este vídeo extraño que me he sacado. No hemos podido conseguir ni foto ni firma de Ana de Armas porque ha ido de un lado a otro a toda hostia y tampoco le diría a Mnissom. Nos vemos en el siguiente trailer reaction o movie review. ¡Hago! ¡Suscríbete!